en este vídeo vamos a ver cómo instalar windows 11 en un dispositivo android ya vimos en el vídeo anterior que se podía hacer en un teléfono con windows 11 windows 10 instalado que la verdad va bastante fluido ahora vamos a ver cómo instalarlo de forma que tendríamos los dos sistemas operativos windows y android en el mismo teléfono con dual boot es decir que podemos elegir qué sistema queremos iniciar con doble arranque al iniciar el teléfono antes de comenzar quiero avisar que este tutorial no es para alguien que no esté familiarizado con instalar roms android podríamos decir que lo que vamos a ver es un tutorial avanzado para alguien que ya tenga un nivel y sepa solucionar problemas de inicio boot loop problemas de arranque debes conocer qué herramienta tiene la marca de tu teléfono para solucionar este tipo de problemas en este oneplus 6 para quitar windows y dejarlo con android para poder hacer el tutorial lo he pasado antes por el programa msm download tool si tienes un xiaomi pues el programa es mi flash bueno pues aquí lo tengo ya este oneplus 6 con sus 128 gigabytes dedicados exclusivamente al sistema operativo android vamos a necesitar tener el bootloader desbloqueado y para hacer la instalación necesitaremos una memoria usb de al menos 8 gigabytes y un adaptador otg de al menos dos entradas una para el pendrive y otra para usar el ratón o el teclado este tutorial consta de cuatro partes en la primera parte vamos a descargar todo el software que necesitamos y también explicare que móviles son compatibles con esta instalación en la segunda parte preparamos el teléfono para poder instalar windows en la tercera parte instalamos windows en el teléfono y en la cuarta parte optimizamos el sistema para que funcione mejor y muestro cómo funciona el modo dual boots para poder entrar en uno u otro sistema operativo sin necesidad de usar pendrive ni conectar el teléfono al pc bueno lo primero que vamos a descargar es una versión de windows 11 o windows 10 que se llama arm porque la arquitectura de procesador de nuestro android es arm dejare todos los enlaces en la descripción del vídeo y dentro de estas versiones parece que funciona mejor la versión rs así que la selecciono entramos y elegimos el idioma yo voy a instalar windows 11 pro damos en siguiente desmarcamos las actualizaciones y creamos un paquete de descarga este archivo apenas pesa unos cuantos megas está en formato punto zip así que lo descomprimimos y dentro debe haber un archivo que se llama uup download windows lo vamos a ejecutar como administrador y se abrirá una consola con acceso a internet que va a descargar el archivo de instalación de windows en formato punto iso esperamos a que termine y vamos a formatear un pendrive en ntfs si lo tienes en fast32 pues lo formateas a ntfs y aquí tengo una carpeta con los archivos necesarios para hacer el tutorial vamos a pasar windows 11 al pendrive pasamos un archivo txt con los comandos este archivo llamado dsm es un instalador lo pasamos también lo descomprimo y lo pasamos al pendrive este archivo zip se llama 20h2p es el sistema operativo windows pero en version pocket edition es un entorno necesario para instalar windows 11 así que lo descomprimimos y lo pasamos al pendrive esta carpeta son los drivers vamos a extraerla aquí mismo antes de pasarla al pendrive vamos a pulsar en extract lo abrimos con powershell y en la ventana de comandos aquí decimos que si y vamos a escribir el nombre de nuestro telefono en mi caso se llama enchilada es un oneplus 6 pero el nombre en código se llama enchilada al pulsar dentro te pasa los drivers a la carpeta output una vez que haya finalizado pasamos la carpeta entera de drivers al pendrive en el pendrive en principio no necesitamos nada más pero en el pc debemos tener un archivo llamado partes luego explico para qué sirve necesitamos una imagen de arranque en mi caso se llama boot enchilada y la imagen de arranque la puedes descargar desde esta web que es el proyecto renegade que va actualizando las imágenes de arranque para mejorar el desempeño del sistema y además van saliendo nuevos modelos compatibles en esta misma web podemos ver qué teléfonos son compatibles y qué fallos hay en cada uno de ellos así que aquí puedes consultar las novedades que van saliendo y si tu dispositivo es compatible siguiente paso vamos a preparar el telefono necesitamos un recovery personalizado tvrp recomiendo no ejecutarlo desde el propio telefono sino que pondremos el telefono en modo fastboot y con el comando fastboot boot y el archivo del recovery iniciamos el telefono en modo recovery vamos a pasar el archivo parted usando el comando adb push arrastramos parted hasta la consola de comandos y como destino ponemos sd card el siguiente comando es adb shell copiamos y pegamos este comando y el siguiente comando es para desmontar la particion data si te sale este fallo se puede solucionar desde el recovery la puedes desmontar tu mismo o saliendo y entrando del protocolo mtp volvemos a adb shell y se desmonta desde el pc desde la consola de comandos hay que decir que no suele haber errores de este tipo pero depende también del recovery que a veces no está bien optimizado y muestra errores durante el proceso vamos a iniciar parted que es una utilidad para crear particiones así que con este comando iniciamos parted tecleamos la letra p y aparecen las particiones tengo 17 y la ultima es user data que tiene 118gb en este punto puedes hacerle una foto a la pantalla para ver como estaban las particiones antes de cambiarlas si quieres dejarlo todo como estaba pues puedes verlo en la foto si ponemos rm17 se borra la particion 17 aquí vuelven a salir errores no pasa nada ponemos y de yes y aquí ponemos y de ignorar aunque ponga errores si pulsamos p vemos que la ha eliminado y en el caso que tu telefono no sea un oneplus 6 tienes que ver cuál es el tamaño máximo que aquí me pone 125 gigabytes pero a lo mejor el tuyo siendo igual que este de 128 gigabytes a lo mejor te pone 126 o 124 gigabytes adapta la particion a lo que te marca aquí sin salirte del limite de 125 gigabytes en este caso bueno ya tenemos espacio de sobra para instalar windows y dejaremos una parte para user data de android para que pueda también funcionar android en el archivo txt he dejado varias opciones dependiendo del volumen del almacenamiento de tu telefono voy a copiar la primera linea de particion fijaos que comienza por 6559 megabytes que debe ser el tamaño que te marca en la ultima particion que no hemos borrado damos en ignorar y vemos que se ha creado la particion seguimos copiando y pegando particiones ya estan las particiones creadas vamos a configurar una particion de arranque que sera la primera particion que he creado con este comando set 17 esp on vemos que me marca como particion de arranque la numero 17 reiniciamos en modo fastboot y volvemos a iniciar en modo recovery iniciamos a db shell y vamos a pasar a formatear las particiones que acabamos de crear asi que hacemos copia y pega de estos cuatro comandos si por lo que sea despues de hacer todo el tutorial no te arranca windows despues de hacer todo el proceso para no tener que empezar todo de nuevo puedes empezar desde esta parte es decir que no tendriamos que crear particiones sino que simplemente formateamos las particiones llamadas p esp y win y userdata es de android y no es necesario volver a darle formato por ultimo montamos esta particion mnt con este comando bueno pues vamos a ir introduciendo ya archivos de instalacion de windows desde el propio recovery conectamos el pendrive lo montamos y en avanzados entramos en terminal y tecleamos el siguiente comando que pondra en pantalla esto cargara un mini windows que sirve para instalar windows 10 o windows 11 cuando hayamos terminado podemos ver que la particion mnt tiene los archivos que hemos pasado en este punto podemos comprobar si funciona android iniciando el telefono pero es algo opcional yo voy a ir directamente a iniciar en modo fastboot fijaos que en esta ventana pone slot a y slot b en mi caso android esta en el slot b bueno vamos a conectarlo al pc en modo fastboot y hay un comando que es fastboot getbar current slot este comando te dice cual es el slot que esta activado por defecto en mi caso como ya vimos por defecto esta el slot b bueno pues hay que cambiarlo al otro slot con este comando fastboot set active a lo cambio al otro slot y vamos a flashear la imagen de arranque de windows en ese slot a puede que en tu caso tengas que hacerlo en el slot b ya depende de lo que te marque el comando getbar current slot vamos a reiniciar el telefono usando el comando fastboot reboot y se debe cargar la imagen de arranque de windows con una ventana de ms2 bueno pues vamos a conectar el pendrive el teclado el raton y abrimos el archivo txt con los comandos de la parte de abajo y vamos introduciendo comandos empezamos por abrir la utilidad diskpart seleccionamos el disco 0 bueno realmente es el único disco que hay el número 0 y aquí con este comando listpart podemos ver las particiones del disco vamos a seleccionar la partición de inicio que era la número 17 y con este comando le asignamos la letra i y para finalizar pues salimos de este programa diskpart ahora vamos a abrir el programa de ism que está en el pendrive y vamos a instalar windows 11 o windows 10 lo que te hayas descargado pulsamos en aplicar imagen y selecciono windows 11 que estaba en el pendrive aquí selecciono el destino la ruta de destino que en mi caso es el disco d tampoco hay muchas alternativas porque no cabe en otra partición así que selecciono el disco d pulsamos en añadir boot y formatear y esperamos a que termine una vez que se ha completado la instalación pulsamos en abrir sesión y vamos a instalar los drivers así que pulso en drivers y selecciono la carpeta output que está dentro de la carpeta de drivers bien ahora viene algo que dependiendo del teléfono puede que tengas que hacerlo o puede que no en este oneplus 6 si que tienes que hacerlo porque si inicio el sistema con todos los drivers me da fallo me da error así que tengo que quitar algunos drivers se tiene que quedar un total de seis controladores y esta es la parte más difícil de tutorial porque son letras chinas así que tenéis una foto que se ve un poco mejor con los drivers que tienen que quedar en el teléfono ya están los seis drivers mínimos para poder iniciar ahora copiamos y pegamos estas dos líneas que son para poder usar controladores que no están firmados y por último apagamos el sistema con este comando de apagado pulsamos el botón power y se iniciara con la imagen de arranque de windows y debemos iniciarlo dejando el puerto de carga sin conectar teclado ratón ni nada puede que en el primer inicio te salga un pantallazo azul no pasa nada volvemos a iniciar bueno pues ahora vamos a optimizar el sistema y es que no funciona la red wifi no funciona el control tactil incluso no carga bueno pues vamos a pasar al disco c de windows la carpeta de drivers que estaba en el pendrive y también pasamos la carpeta con el programa dism abrimos el programa y vamos a seleccionar la carpeta output que está en la carpeta de drivers esto hará que comiencen a aparecer muchas ventanas de instalación de drivers con el aviso de que debemos comprobar el fabricante etcétera ya terminado ahora vamos al administrador de dispositivos y actualizo este dispositivo llamado amss child 00 a este dispositivo le vamos a actualizar el controlador y puede que en el transcurso de la actualización se bloquee el sistema y se salga de windows al actualizarlo si te sale esta pantalla de error pulsamos power y lo reiniciamos ahora inicia con la pantalla en vertical pero ya tenemos algo importante que es el control tactil otro driver importante es el driver de la red wifi vamos al administrador de dispositivos entramos en adaptadores de red y pulsamos en actualizar controlador sobre este dispositivo que aparece con un triangulo y aquí en esta opción que dice elegir una lista de controladores lo seleccionamos y listo ya tendríamos wifi en nuestro pc smartphone windows bueno pues ya solo queda explicar como funciona el modo dual boot el doble arranque bueno pues es muy sencillo si estamos en windows y queremos pasar a android tendremos que reiniciar evidentemente y cuando comience a cargar la imagen de arranque de windows presionamos los botones de volumen y aparece este menú que funciona con el tactil pero no va muy fino así que lo voy a manejar con los botones de volumen selecciono esta opción que se llama wifi boot me muevo con los botones de volumen y marcamos con power la opción reinicio a otro slot de esta forma pasamos al slot android desde este slot tenemos acceso también al recovery cosa que no tendremos acceso si estamos en el slot con windows y en el caso que estes en android y quieres pasar a windows pues reiniciamos y entramos en el recovery team win y en reboot cambiamos el slot si esta en b lo ponemos en a y reiniciamos por windows bueno pues esto seria todo la verdad que es complicado hacer la instalacion pero nadie dijo que iba a ser fácil dejare el video donde muestro algunos programas y juegos con windows 11 nos vemos en el proximo video